¿Qué tal gamers? Bienvenidos. Esta vez les tengo un nuevo juego que necesito platicarles. El día de hoy me fue informado durante la mañana que finalmente estaba disponible el juego de Sword Art Online. Y dado que simplemente amo esta saga de anime, tenía que probarlo, tenía que ser ya. De hecho no lo pude encontrar en la tienda de nuestro amado país y me tuve que ir a la tienda de manera un poco ilegal en Estados Unidos para poder conseguirlo y empezar a avanzarlo. Porque necesitaba hacer este video lo antes posible para tratar de ganarme unos cuantos views. Cosa que no logré ya que para cuando terminé de editar este video ya había más de 200 videos al respecto. Simplemente quiero que observen un poquito de mi gameplay, de las cosas que me encontré en el principio de este juego. Y tal vez para cuando llegue al endgame ya les pueda presentar un video un poquito más decente. La verdad es que la creación de personajes es bastante compleja y te da varias opciones. Aunque no puedo evitar decirles que estuve tentado en seguir la moda actual y hacerme un personaje trap. Lo primero que observas al empezar a jugar es que está completamente apegado al anime. De hecho esto lo hace bastante interesante porque básicamente es como si te metieras a vivir un poco de lo que pasa en los primeros momentos del anime. Incluso desde antes de que empezara el juego como tal y estaban en la época beta de The Sword Art Online. ¡Gracias! El principio del juego como todos los juegos es un tutorial bastante, 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 bastante largo De hecho jugué la primera hora y media y no salí del tutorial Y en el transcurso de este bastante, 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 bastante largo tutorial Me topé con que el juego está todavía muy lleno de bugs Cosa que es ridícula ya que tiene meses que salió en Japón Como se pueden dar cuenta hay una pequeña sanguijuela que me sigue todo el tiempo Este es el personaje que te asignan a modo waifu Que obviamente si te haces un personaje mujer se va a volver hombre El cual te estará acompañando vaya que no sabe hacer absolutamente nada Y tú le tienes que enseñar lo que están viendo los dos durante el tutorial Así que básicamente va a aprender cómo hacerlo todo tres o cuatro veces al largo del juego Una vez que comienza Sao como tal y empieza la trama del anime Te vas encontrando con los personajes principales Obviamente es un fanservice de lo más genial porque es lo que estamos esperando jugar en algo así Y también empiezas a desarrollar el juego como si lo estuvieras viviendo De una manera muy MMORPG Esto significa que vas a hacer quest Vas a matar monstruos Vas a entregar las quest Vas a hacer dungeons Y repetir hasta el final del juego ¿Qué piensas de lo que estás pensando en el mundo? Las quests Las quests de este juego son las quests más repetitivas que existen en el mundo Ve a matar cinco lobos Regresa Me acordé que tienes que matar otros cinco lobos Así que ve de nuevo Y de paso mata cinco plantas que están junto a los lobos Y una vez que regresas te puedes ir al siguiente mapa Donde vas a encontrar lobos ligeramente más fuertes Que tendrás que matar en repetidas ocasiones para seguir completando las quests Esto con el objetivo de alcanzar el suficiente nivel para llegar al primer dungeon De lo que me di cuenta al estar jugando Es que si es mucho muy divertido Porque es un juego que he estado esperando Pero me topé con tantos pero tantos bugs Que al final casi no pude avanzar De hecho me quedé en el nivel 4 para cuando termine este video Espero poderlo avanzar de mejor manera Una vez que termine esta edición Y me pueda poner a jugarlo en serio Para que les pueda mostrar cosas mucho más avanzadas La próxima vez que toquemos este tema Desgraciadamente Eventualmente llegué a la conclusión De que no iba a poder seguir avanzando Debido a tanto bug Y pues como a la octava vez que se me trajo el juego Decidí dejarlo por la paz Para poder dedicarme a hacerles este pequeño video Introductorio de este juego Me gustaría saber que opinan Me gustaría saber su opinión Acerca de si vale la pena seguirlo jugando Mientras esté así de bugueado Que opinan del fanservice Realmente tiene las posibilidades Un juego de este estilo Para desarrollar su celular No sé, ustedes díganme Como siempre espero que se suscriban Espero que nos den like Espero que dejen comentarios buenos o malos Lo que importa es que participen Para que sepamos si esto vale la pena O solo estamos sufriendo Un poco más en nuestras vidas Les habla Neo Y espero que nos vean En el siguiente video ¡C ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!